¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Una burra negra, una yegua blanca y una buena suelta Me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una bella ¡Ya, ya, ya, ya! Hoy es día 23, 27, 28 ya Miércoles 28, el último programa del año Un año más de este gran programa Que se inició en el 2013 en una casa diferente Que fue en Tu Box Después nos pasamos a Regio Vivo Y ahora en esta nueva casa que es RegioEnVivo.tv A mi querido inconderado Javier López Que siempre está al tanto de nosotros Todos los días sale de su sarcófago Dale a ver a quién más chupa sangre Pero bueno, no te quedes amigo, amigo Te mando un fuerte beso, caramba No, ni Batman ni... A nada No, no Es que yo me quiero con el dinero solitario Con el tindín Primero que nada salúdame Todos, déjame saludar al público que es más importante que tú Igualada Buenas tardes a todos los que nos están viendo Mis chiquitines de amor Ya, X ¿Qué onda, mana? Este es el saludo tradicional Este es el saludo tradicional Y vamos a pasar a una de las de... Hay tres etapas en la mujer, mana, que la gente debe saber Las boobies dicen mucho Como esta, como la edad de los 15, los 20, como yo que soy virgen Como yo viñando Tengo todo en mi lugar Mira Cuando se casan, como que las boobies sufren un separamiento Un divorcio Un separamiento Se va una para un lado, una para el otro Así es Las vizcas Las vizcas Divorciadas ¿Y a cuánto pasan los 50, mana? Se ven así ¿Me la andas embrujando o qué? ¿Que no sabes quién soy yo? Yo soy comadre de mi sábado Mohammed ¿Eh? Yo más... Tranquila, hermana Vamos a practicarle un exorcismo Ven Eso, mana, eso 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 Tranquila, tranquila Vamos a practicarle Un exorcismo Pero más o menos como Yo los he visto así en la tele Y así los aprendí Vamos a ver si realmente funciona Yo vi en la tele más o menos que le hacen como de Sal de mundo malo de esta mujer Para de sufrir en este momento Nos encontramos ubicados en Caderita, Nuevo León Vas a tener que entregarme El 10% de tu salario Sal demonio malo de esta mujer Te lo ordeno por el poder que yo tengo A la cuenta de uno A la cuenta de dos A la cuenta de tres Ay, mana 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 Yo veo Yo calculo Que con esta mano Te limpias el... ¡Ese par de anillos! Señor y señores Esas son las barrenderas Fuerte el aplauso Es más Mana Espera, me dije yo ¿Wallware in? ¿Wallware in? Mira, alfombrado del pecho y todo Mira, mana Tiene pancita Son de esos que si no te avientas un buen palo Te avientas un buen aplastón Mira ¿Cuántos años tienen? 20 años ¡Ay, 20 años! ¡Ay, 20 años! ¡Ay, 20 años! Y ahí te va Una, dos, y ahí está Patadón ¿Qué tienes, moriquito? Es que... ¿Qué tienes? Es que se me cayó mi papá Ay, pobrecito Está llorando porque se le cayó su papá ¿Cómo no quieres que llore? ¡Se me cayó encima! ¡Ay! ¡Se me cayó mi papá! Ya, te cuento ¿Y qué? Papá, pobrecito Se le cayó su papá ¡Ah! ¡Bobrecito! ¡Se le cayó su papá! ¿Y cómo no quieres que llore? ¿Y cómo no quieres que llore? ¡No! ¡Santivo llore! ¡Ay, ya mis cebolas! ¡Ya, ya mis cebolas! ¡Es que se me cayó mi papá! ¡No me digas eso! ¡Pobrecito! ¡Se le cayó su papá! ¡Ay! ¿Qué sigue? Es que está llorando porque se le cayó su papá ¡Lo acabo de decir, chica! Bueno, es que llore ¿Y cómo no quieres que llore? ¿Y cómo no quieres que llore dentro de cero? Yo No, yo Toma En cinco, cuatro, tres, dos ¿Qué tienes, morillito? Es que... ¿Qué tienes? ¿Por qué? ¡Qué pasa, morillito! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué haces? No, creo que... Es como si te estuvieran besando el cutis, así... Cuando están comiendo azul, azul... Ah, eso no, me puede poner muy mal O sea, puedo dejar de comer Y mira que ya te dije Lo que más amo en esta vez es tragar Estoy comiendo Señorita Buenas tardes, señor José ¿Vino solo? No Con hielitos, por favor Está bien Cucharadas de la vida que te hacen después más feliz Una serie que estuvo en Disney Channel mucho tiempo que se llamaba Recreo Me tocó ahí Pues estar dirigiendo Si necesito un servicio bancario Venga ¿Cuál Disney presenta? Mira, muchacho, tenemos que hacerle No, tenemos que hacer una cosa ¿En serio? Pero se ve mejor él que yo Porque podía No estoy echando mentiras ¿Y quién es tu héroe de la vida real favorito? Mi papá Regresate El más tierno que me sé yo es el clásico, ¿no? De que va el niño y ve el paletero Y el paletero ¿Qué pasó, mijo? ¿Tiene paletero de coco? Sí, mijo ¡Qué miedo! Me deseo siempre lo mejor a todos y cada uno de ustedes Y siempre les mando todo, todo, todo Lo que me sobra No, 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 no 2017 Chao, pa Ay, yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido No, no, no Al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Un cole con una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me ha dejado Una chiva Una burra negra